Familia, hoy en Cometelo os vamos a proponer un menú completo, completísimo. Una buena ensalada de primero y una sopa o una cremita o un guiso de segundo. Lo primero, una ensalada de cogollos con tomate, le hemos puesto atún, huevo cocido, pero aquí el secreto está en la vinagreta. Vamos a hacer una vinagreta que tiene cuerpo, tiene espesor, para que se quede bien adherido tanto en la lechuguita que le estamos poniendo como en el resto de ingredientes. Muy sencilla, al centro y triunfamos. Y si esto está bueno, lo que viene ya está para morir. Vamos a preparar la clásica purrusalda, no es más que un guiso de patatas puerro. Ya está, lo que pasa es que nosotros vamos a hacer una purrusalda con un poquito de bacalao. Mira ahí se le ha calado, no mucho, lo suficiente para que quede cremosa y eso sí, sencilla a más no poder. Así que menú completo, ensalada de primero, purrusalda con bacalao de segundo. A las 8 menos 10, en Cometelo.